Desde que en 1982 se constituyó la Asamblea Regional, siempre ha estado esta institución muy estrechamente vinculada a Astus. De hecho, los primeros apliques de lo que fue el primer Parlamento Regional ya los hicieron en Prolan. Hemos mantenido a lo largo del tiempo convenios numerosos con Astus, con Prolan, y realmente seguimos trabajando con ellos, porque en esta institución se hacen normas, leyes por las que nos regimos todos y que siempre procuramos que promuevan la integración efectiva, social y laboral de las personas con discapacidad. Pero también damos ejemplo. Precisamente las personas que cuidan en estos momentos nuestros jardines son frutos de estos convenios que mantenemos con Prolan y con Astus. Solo nos queda desear felicidad y dar la enhorabuena por estos 50 años de trabajo y desearles éxito y suerte en el futuro, porque tienen en marcha iniciativas realmente importantes y realmente interesantes.